La Cámara de Comercio y algunos pequeños empresarios realizaron el lanzamiento de la Feria Empresarial Shopping al Parque. Esta feria se realizará del 1 al 3 de octubre en el municipio de Arauca. Aprovechar el día de hoy la oportunidad para hacer el lanzamiento oficial de la Feria Empresarial Shopping al Parque que se va a llevar a cabo el 1, 2 y 3 de octubre en el Parque de la Paz de la ciudad de Arauca. ¿Qué vamos a tener en este Shopping al Parque? Más de 60 emprendedores se reunieron y decidieron realizar la Feria Empresarial Shopping al Parque en la capital araucana. Donde nos reunimos más de 60 empresarios y emprendedores a mostrar lo mejor de sus productos, los mejores descuentos, promociones y reactivar la economía del municipio y departamento. Tendremos una tarima con actividades en vivo como música, desfile de modas, exhibición de mascotas, tendremos también un curso de maquillaje gratis y muchas sorpresas para toda la comunidad. ¿Tiene algún precio la entrada a este Shopping al Parque? Sí, claro. Equipos como, empresas como Arios con la parte eléctrica, el marco en adecuación de sitios y Cámara de Comercio como entidad que está también desarrollando la Feria. Bueno, ¿cuáles son los atractivos? El Shopping al Parque se realizará en el Parque de La Paz que está ubicado cerca del barrio Las Corocoras y la entrada es totalmente gratis. La entrada de las personas, de los participantes, no tiene ningún costo. Los comerciantes que están participando en ella, sí hay un canon para la participación de esta misma feria. ¿Cuántos comerciantes se vinculan al Shopping al Parque? El primero de octubre se realizará un trasnochón en la Feria Empresarial Shopping al Parque en el municipio capital. Vamos a invitarlos para que nos acompañen desde el primer día, el viernes primero de octubre. Ese día vamos a tener un trasnochón, vamos a abrir nuestras puertas a las 2 de la tarde, vamos a tener trasnochón hasta las 11 de la noche donde vamos a ofrecer promociones y descuentos de cada una de las tiendas que nos van a acompañar. A las 7 de la noche también vamos a tener una quema de pólvora y el sábado vamos a tener un taller de maquillaje, vamos a tener el concurso de disfraz de mascotas, vamos a tener desfiles de moda sábado y domingo, grupos musicales. Entonces la invitación es para que se acerquen a esta feria, nos acompañen, compartan y disfruten con toda la familia, que va a estar muy divertida, muy interesante. La entrada, como lo decíamos ahorita, es totalmente gratis, entonces podemos pasar un rato diferente y en familia aquí en el municipio de Arauca. ¿Cómo se van a manejar los protocolos de bioseguridad? Con la feria empresarial El Shopping al Parque, buscan reactivar la economía en la capital araucana.